Sandra Elena Martínez, oiga, y a partir del mes de enero expira la rebaja energética para diferentes sectores de nuestro país. Los que consumen más de 100 kilowatts por hora van a tener que pagar el incremento del IVA. Veamos mayores detalles a continuación. El 2021 será un año difícil para los consumidores del servicio de energía eléctrica, señaló el Centro de Consultoría de Gestor al Consumidor. En enero, la distribuidora Disnorte Disur aplicará el 15% del pago del impuesto al valor agregado a aquellos hogares que sobrepasan los 150 kilovatios horas al mes, reduciendo así su poder adquisitivo, menciona Arriola. ¿Qué significa esto? Que los nicaragüenses vamos a tener que ajustarnos un poco más a las medidas económicas para poder pagar el servicio de energía eléctrica. Esta medida se hace por recomendaciones que se hicieron al gobierno central en los años de negociaciones y que se perdiera el subsidio, porque en Nicaragua aún persiste el subsidio cruzado. ¿Cuál es el subsidio cruzado? El subsidio cruzado es que todos recibimos un subsidio y de esta manera somos beneficiados. Desde el movimiento comunal nicaragüense alertaríamos a que en este caso los entes reguladores, el Estado, que es el que debe proteger y estar al tanto de los derechos de las y los consumidores, los usuarios y usuarias de servicios básicos como la energía eléctrica, Hacerlo de tal manera que en primer lugar se defiende y se contemple el bolsillo popular, la economía básica familiar y no tanto el interés de las empresas, tanto generadoras como comercializadoras de la energía eléctrica. Ante este escenario, dicha organización propondrá que el beneficio del subsidio energético que reciben más de 800 mil hogares se amplíe hasta los 200 kilovatios horas al mes para evitar un duro golpe a la economía de las familias. Los nicaragüenses debemos de estar claros y consultoría gestora al consumidor es que ya los nicaragüenses no podemos pagar 150 kilovatts, sino que vamos a hacerle una carta al Ministerio de Minas e Hidrocarburos que dirige el ingeniero Manfel que sea el 200% de kilovatts hora para que podamos pagar o ser cubiertos por un subsidio y que no se grave con el IVA el 15% a los consumidores de energía por la crisis sociopolítica y por la crisis sociopandémica a nivel mundial y Nicaragua no ha sido la excepción.